Recordemos que esta prestación laboral es utilizada, por ejemplo, para realizar el pago del impuesto sobre circulación de vehículos, colegiaturas, ahorros y otros rubros prioritarios para los guatemaltecos. Pero, ¿en qué punto se invierte más el bono 14? Autoridades del Banco de Guatemala dieron a conocer algunos datos. Los que reciben bono 14 lo destinan principalmente para el pago de deudas, explicaron representantes de la banca central. Así mismo, al existir un aumento de dinero en circulación, se recomendó revisar los billetes y aplicar el toque, mire y gire para evitar piezas falsificadas. Algo que hemos observado es que los recursos del bono 14 generalmente se utilizan para el pago de deuda. No necesariamente el dinero circula para transacciones comerciales. Sí vale la pena destacar que la parte que se hace en efectivo, la recomendación siempre es tener cuidado con el manejo de dicho efectivo. Particularmente, como bien se indica, el tema de dinero falso. Hay una estrategia donde se ha demostrado gradualmente cómo detectar este dinero. En realidad, Guatemala es de los países donde, digamos, el dinero falso circula muy poco. Es una proporción muy baja del total de dinero emitido. Pero siempre recomendamos prudencia y precaución al público en general para el manejo de efectivo.